... Me veo obligada a denunciar que todavía no ha compartido el Gobierno nada, ninguna información, ningún documento con nosotros y, por tanto, desconocemos las medidas sobre las que trabaja el Gobierno de la Nación. Tan solo conocemos el Real Decreto-Ley en el que se imponen medidas al comercio, a los teatres, a los cines, a los bares, a las cafeterías, a diferencia de lo que se propone desde Bruselas, que son recomendaciones, no imposiciones ni señalamiento para el sector privado, al que se le responsabiliza de lo que no tiene culpa. Pese a no haber recibido ningún documento para el plan de contingencia desde la Consejería de Medio Ambiente, van a enviar desde hoy, van a enviar esta misma tarde al Gobierno una serie de medidas con tres puntos clave. Rebajar el precio de la luz, disminuir nuestra dependencia del gas y reducir el consumo del mismo por la vía de la eficiencia, que es como entendemos que hay que hacer las cosas en política. La primera clave, la de rebajar el precio de la luz, es imprescindible, porque ninguna de las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno han servido para evitar que se pague muchísimo más por luz que hace un año, mucho antes incluso de la guerra. Por eso, consideramos que esto se tiene que hacer a través de los distintos impuestos que graban el precio, aunque ya se ha venido pidiendo por parte de esta consejería al ministerio, y después revisar el sistema de tope de gas, que ha multiplicado un 41% la factura de la luz. La segunda clave es disminuir nuestra dependencia del gas, porque hoy se quema más gas para producir electricidad que hace unos meses, y consideramos que esto se puede hacer con renovables y prolongando la vida útil de la nuclear. Y la tercera clave es reducir el consumo de gas por la vía de la eficiencia, con medidas incentivadoras del ahorro, no impuestas y que no sean dogmáticas, con ayudas para, por ejemplo, sustituir las calderas, entre otras muchas medidas que vamos a proponer. Pero, como digo, siempre dando alternativas con eficiencia, que es como consideramos que hay que hacer esto. Bajo el modelo Madrid, un modelo que lo que busca es garantizar el suministro, seguir avanzando en la descarbonización y mantener nuestro crecimiento económico y la creación de empleo, que no deben estar reñidos. Son medidas con las que buscamos dar a los españoles respuestas que el Gobierno ahora mismo les está negando.